Hola, ¿qué tal amigos? Me llegó una publicación donde escogen los 25 mejores jugadores en la historia del fútbol mundial, como dicen los pelados ahora. Primero Messi, segundo Maradona, tercero estaba Pelé, cuarto Cristiano. No, no, no. Yo sé que Messi es de lo mejor que ha existido en el fútbol en los últimos 10, 15 años y Cristiano igual. Pero no puede estar primero Messi que ni Maradona ni que Pelé. No puede estar primero Messi, ni que Maradona ni que Pelé. No es así. Lo de Maradona y Pelé era magia pura. Cuando las canchas eran más pesadas, cuando los jugadores iban a la canilla, cuando iban a destruir la rodilla, cuando la patada más bajita era en la nuca, cuando el balón era de cuero pesado. Pero ahora el talento es el talento, como lo tienen Messi y Cristiano. Soy seguidor de Messi, soy seguidor de Cristiano. Pero cuando le tocó a estos duros del fútbol como Maradona, como Pelé, la situación era muy diferente para jugar al fútbol. Era mucho más compleja, el gramado más complicado, el balón más pesado. Los jugadores más trogloditas. Ahora hay más táctica. Ahora se protege más el jugador. Es una humilde opinión. Lo leo a todos ustedes. A ver qué dicen.